Hola, mi nombre es Nelson Serrano, profesor de Educación Física y encargado comunal del programa de promoción de la salud de nuestra comuna. Y hoy estamos con unos establecimientos educacionales acá en la sede social de la población Manuel Rodríguez para informarles y darle a conocer la estrategia de promoción de la salud que se llama Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud. Esta estrategia busca tener un acercamiento entre educación y también con salud para poder mejorar la salud de las personas, de los niños en este caso, y poder contribuir también a manejar también los factores de riesgo que son para la salud dentro de los establecimientos educacionales como también en su entorno familiar. Concretamente busca realizar talleres educativos para los niños, para los padres y apoderados, y también para la comunidad educativa, profesores, para docentes, que vayan en lineamiento de alimentación saludable, vida activa, entorno saludable, ambiente libre del humo del tabaco, vida en familia y eso. Fueron invitados varios colegios de la comuna para que conozcan la estrategia. Invitamos también a nuestro referente del Ceremi de promoción para que pueda dar una charla más expositiva y abordar todos los puntos que sean necesarios conocer por parte de los colegios. En esta reunión también nos acompaña nuestra jefa del departamento, Claudia Espinosa Serra, que nos va a ayudar y va a respaldar todo nuestro trabajo también en promoción. Si algún colegio se interesa en esta estrategia y quiere conocer aún más de ella, se puede comunicar al correo programa.promoción.aps.sanvicente.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!